La soledad Que ha ido recupiendo A tu mirada no le vuelvo vestido Y definitucian tu voz Que caminará entre la vida y la muerte Deje de amor a tu vodka, tu bes SR A Cristo villo, a voté tomas mis speranas ¡Gracias! 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 Subiste esclarecer mis pensamientos, me viste en la verdad que yo soñé. Por detrás de los míos sufrimientos, en la primera noche que crecé a ver. Hoy me planeciste en la madura, porque tu alma tiene que partir. Le va a buscar otros mares de locura, y yo quiero que no naufraguen tu vivir. Y cuando la luz de los dos está bajando, y te sientas cansada de bajar. Y piensa que no por qué estaré esperando, y hasta que tú decidas regresar. ¡Gracias! 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 Sé que me está pasando, me necesito a mi lado y yo no sé qué es. Por eso estoy aquí cantando para recordar que mi amor es pura y que yo sigo aquí en tu amor. Mi amor es pura y que yo sigo aquí en tu amor y sé qué es lo que más me gusta. Supliste esclarecer mis pensamientos y perdiste la verdad que yo soñé Hablaste de mí los sufrimientos y la primera noche que te amé. Hoy en mi playa seguiste la barcura porque tu barca tiene que partir a cruzar los mares de locura y mira que un naufrague en tu vida. Cuando la luz del sol se está apagando y te sientas cansada de bajar Hoy piensa que hay por qué estar esperando y hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. A continuación regresar. Ahora voy a ponerlo a los canademas porque ya la verdad no… Qué María no ve nada. Bueno, entonces se prepara el representante de la Alianza Roja. El señor Matías 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 Share my life Take me for what I am Cause I'll never change My colors for you Take my life I'll never ask For too much Just hold on to your heart And everything that you do I don't really need to look Very much farther I don't wanna have to go Where you don't follow I can't hold it back again There's passion inside I can't run from myself There's no way to hide Well don't make me close One more door No I don't wanna hurt anymore Save my heart Leave you there One more save my heart Take you there Don't walk away from me Don't walk away from me No I have nothing 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 I don't have you You see the road Right to the heart of me You break down my walls With the strains of your love You break down my walls Yeah I never knew Love like I'm gone It's with you Will my memories of life One I can hold on to Yeah Yeah I don't really need to look Very much farther I don't wanna have to go I don't wanna have to go Where you want to follow I can't hold it back again There's passion inside I can't run from myself There's nowhere to hide I don't love I remember Forever When you say Don't make me close I don't want more door I don't wanna hurt anymore Stay in my heart Leave you there Don't stay in my heart Take you there Don't walk away from me He knows I have nothing 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 Don't make me close I don't want more door No I don't wanna hurt anymore Stay in my heart Leave you there Or must I Stay in my heart Stay in my heart Stay in my heart Don't walk away from me Don't walk away from me Don't walk away from me No Don't you dare Walk away from me Yeah I have nothing Nothing I love you There'm not normally In my heart Also You do Walk away from me I am the mission Walk away from me Walk away from me Walk away from me Walk away from me Call away from me ¡Gracias! 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 ¡Vivaraja en el público! ¡Gracias! ¡A disfrutar una buena tarde para llegar! ¡Gracias! 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 buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos me había resignado con la vida en soledad y en la nación y en eso apareciste y en la nación y en la nación con suma precaución y en cada paso de todo se ve en el interior y brancó mi viejo si me veo una vez para intentar de nuevo volver a querer me quería encontrar y me quería morir en ese momento yo me paso el día cantando y pensar hasta cuándo amor amor con sus ojos y salto al pabrición amor como negarme a tu palimbo amor 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 y me amante amor puede hacer por muerte un amante eso es eso es y vamos a ver en la vida de la salida del templo avanzando en nuestro trabajo por un momento del transform avanzando en nuestro trabajo y vamos 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 Nuevas Me faltó Aquel tatuaje En tus manos Y mis piernas Nos faltaron Desayunos Y Felicias En la mesa Te faltó Mirarme a su lado Impedirme Que volviera No te pude Repetir Y empezaste Tú